Bueno, pues como ustedes saben, pues hoy con los festejos que estamos organizando con motivo del 40 aniversario de la existencia de Coparmex aquí en Coahuila Sureste, pues otra de las actividades que estamos pensando es el evento IBF, que es el Innovation and Business Forum, que se llevará a cabo este 6 de septiembre en el Auditorio Tecnológico de Monterrey. Y, pues bueno, preocupados también y además que estamos tratando de hacer diferentes actividades en base al emprendimiento y en base a la innovación. Por eso pensamos en traernos este prestigioso foro y además con conferencistas, pues ahora sí de nivel de renombre internacional, para que nos ayude a todos los participantes a crear un mejor ambiente en la parte de innovación y emprendimiento. Y este foro, pues es un espacio para quienes quieran afrontar con éxito los retos futuros que se nos presentan, que es ya un mundo muy cambiante y mucho muy dinámico. Entonces nosotros en Coparmex, ahora sí que Coahuila Sureste, ofrecemos un ciclo de conferencias y un taller en el que va a consistir este foro. Aunado a estos eventos, también se va a hacer la entrega del premio Coahuila Challenge. Y vamos a contar con la presencia de invitados especiales, como es el ingeniero Tonatius Salinas, que es el director general junto de NAFINSA. Nos acompaña también el contador Antonio Gutiérrez Jardón. Y la presencia también del ingeniero, del delegado de la Secretaría de Economía, que es Luis Durán. Tenemos, vamos a manejar dos boletos, dos tipos de boletos. El primero es para estudiantes y el segundo es para empresarios. Y vamos a tener precio de preventa y precio, después de la preventa, el precio es para estudiantes de 500 pesos y para empresarios de 650. 6 de septiembre, en el Auditorio del Tecnológico de Monterrey, Campus Altillo.